Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta y vamos a seguir ahondando un poco este tema del Don't Look Up, esperando obviamente que no se nos venga el meteorito encima o lo similar que puede ser a eso. Entonces, en ese sentido, Rafael, te quería pedir, por favor, si es que podías explicar un poquito más detalladamente, porque quizás no todas las personas que están viendo esto entienden tan al detalle, cómo funciona el mecanismo del precio estabilizado y por qué específicamente hablas ahora del cliente final. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Estás muteado, Rafael? Ahí sí. Ahí sí, claro, Katy. Mira, brevemente lo que te puedo explicar y explicar a los auditores, es que finalmente las centrales que son, o sea, la ley establece que las centrales que son hasta de 9 megawatts de potencia instalada pueden optar a un mecanismo de precio estabilizado y esto surgió como un mecanismo de fomento y permitir que aquellas centrales chicas, digamos, de menos de hasta 9 megawatts, pudieran finalmente capiar la situación de estar a precio spot, que el precio spot de la energía sube y baja y es muy volátil. Entonces, para poder evitar esa volatilidad, lo que se ideó por ley y que después se plasmó un reglamento, primer reglamento que es el 244, el año 2005, lo que se plasmó fue decir, bueno, a ver, ¿qué mecanismo hacemos para que este precio al cual van a generar estos pequeños medios de generación, de hasta 9 megawatts, inyecten su energía de tal manera de que estos estén protegidos de la volatilidad del precio spot del mercado eléctrico? Entonces, lo que se ideó fue un mecanismo que en ese entonces, estamos hablando del año 2005, no significaba o significaba una manera de estabilizar ese precio, pero sin subsidiar una tecnología a partir de la otra porque casi no existían generación solar, casi no existían. Entonces, lo que se estaba pensando era en las diéseles y en las hidroeléctricas en ese entonces. Entonces, se estableció que ese precio estabilizado correspondería al precio de nudo de corto plazo de la energía, que recoge, ustedes saben mejor que yo, recoge los precios, el agregado de los precios de ese nudo en relación a los contratos de ese nudo. Entonces, finalmente, luego, ¿qué pasó? Que con la entrada masiva de la energía solar, que es fantástico que así sea, con la entrada masiva de la energía solar, en PMGD, lo que ese, como el precio de nudo de corto plazo, finalmente recoge un promedio, un promedio que no tiene que ver con la generación diaria o intradiaria de la energía intermitente, como la solar eólica, finalmente, esa misma fórmula hace que se establezca un promedio que no necesariamente representa y que no representa finalmente la producción precisa de esa unidad generadora. Es un poco técnico la explicación, es un poquito económica la explicación, pero no hay otra manera de explicarlo, porque finalmente estos temas son un poco complejos. Entonces, claro, entonces, finalmente, lo que lo que aconteció es que el año 2020 se cambió este decreto 244 por uno que fuera que, en fondo, está el se dividió en seis el horario de el horario de generación de forma tal de retratar de mejor manera que las unidades que produjeran la energía se hubieran retratadas en terapia estabilizado. ¿Ya? Entonces, las unidades... ¿Cuál era el objetivo de eso? Era que las unidades que generaban parejo el día y la noche tuvieran una mejor remuneración que las que generaban solo en el día o en forma intermitente. resulta que el año 2020 es un poco... me han retado por decir que hubo presiones políticas, pero sí las hubo. Se estableció un artículo transitorio en ese reglamento, que es el 88, que hoy día nos rige, de muchos años, 165 meses, para ser precisos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todo cambió para dejar igual la situación. Y ese transitorio muy largo, de 14 meses, nos tiene vivía con... haciendo subsistir el reglamento 244 por 14 años más. Y eso es lo que nos ha llenado finalmente a... 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 dispuesto a la sobreinstalación de PMG de solares como lo estábamos describiendo en el bloque anterior. Así que, ese es el problema. Y hoy día está, como te digo, diagnosticado por... por la autoridad competente, no solo en libre competencia, sino que... además en... en materia de... de sobreinstalación. Muchas gracias, Rafael, por... por la explicación como para que quede un... un poco más... más claro lo que está planteando. yo quería complementar ahí lo que decía Rafael es que, claro, se producen dos precios, un precio que le llama al que decía Rafael estabilizado, que puede ser, por ejemplo, 80, por decir algo, ¿ya? Y... y el precio spot o precio real que tienen otros otros generadores podría ser 60, ¿ya? Entonces, en realidad el resto del sistema que podrían ser clientes libres, otros generadores o incluso la señora Juanita, un poco la pregunta que hacía Katherine, de alguna manera tienen que compensar compensar el precio y es lo que decía Rafael que podría ser un subsidio cruzado de tal manera que el resto tiene que pagar un precio, un sobreprecio de tal manera que se le puede pagar a los solares, por ejemplo, en vez de 60, 80, ¿ya? Y por eso que se produce un pago, un pago cruzado, ¿ya? Efectivamente, con el agravante, Alexis, que ese precio a las horas solares muchas horas del día es cero, es cero. Entonces pasas de el sistema valoriza esa energía que sobreabunda en horas solares hoy día en muchas partes de Chile en cero, pero por ser PMGD y por tener por haberse acogido a este reglamento con este transitorio extendido se remunera en 80. ¿Quién paga esa diferencia de cero 80? La regulación te dice que o la paga los otros generadores que tienen un contrato en ese mismo lugar o la pagan directamente a partir de esta de la licitación que estaba destinada a ser efectuada este año que ahora pasó a abril esa diferencia la va a pagar directamente el usuario final regulado es decir la señora Juanita entonces es un problema que no solamente hoy día se va a nivel de competencia sino que se va a traspasar 100% a tarifa tanto regulado como clientes industriales o lo llamamos libres entonces ese es el tema y permíteme también decirte Alexis que ¿cuál es la entidad del problema? porque tú dices oye no son unos pocos megawatts no este año son 2500 megawatts de centrales PMGD solares y el próximo año vienen 2000 más o sea estamos hablando de 4500 megawatts sobre un máximo de demanda de 11.000 o sea van a ser casi la mitad y van a ocupar un espacio desplazando a las otras renovables porque como hay un montón de energía a la hora solar van a estar desplazando energía porque no vierten y además recibiendo un precio de 80 cuando en realidad el precio justamente por sobre oferta de esas horas es cero Rafael y ahí yo tengo una pregunta suponiendo que el problema sea la extensión de estos 14 años que tú dices de este precio estabilizado que tú mencionabas que el precio de nudo ¿cierto? estabilizado que no el precio de franja si uno si uno utilizar el precio de franja de estas 6 franjas donde efectivamente se reconoce que el precio solar es más bajo que el promedio ¿se resolvería aparte el problema o seguiría o seguiría estando igual digamos? no sé si ustedes han hecho ese ejercicio han hecho ese ejercicio nuestro diagnóstico es que seguiría o sea se solucionaría en parte el problema pero igual tendrías una igual habría un incentivo a seguir instalando entonces lo que nosotros finalmente estamos estamos viendo realmente que porque tú el diagnóstico lo tenemos hecho digamos estamos escribiendo hace mucho rato y como te dijo como te hemos dicho hemos participado en un montón de debates hemos llevado el tema libre competencia panel de expertos etcétera pero realmente lo que nosotros si tú dijeras a ver ¿quién se puede hacer hoy día? y es un poco lo que también lo que estamos conversando ahí comerciales es decir ¿sabes qué más? se ven claramente dos temas que se pueden hacer uno lo primero es que es de corto plazo es solucionar el tema de que los vendimientos efectivamente los vendimientos por congestión porque hay gente que dice oye no si los PMGD vierten pero vierten solamente por problemas de seguridad así lo estableció el último la última la sentencia del panel de expertos y así también lo determina el CEN que fue la discrepancia fue contra el CEN entonces lo primero es hacer que hacer una una regla justa de vertimientos de energía en las congestiones porque finalmente quienes causan además las congestiones si tú ves que hay 2500 megas que están entrando y el próximo año entran 2000 más a la hora que está más congestionado el sistema y además no vierten por las congestiones que ellos mismos van a producir o que producen es un problema mayor entonces lo primero que hay que hacer es hacerlos verter a prorata tal como dice el artículo 45 del reglamento de operación que hoy día la verdad que no tiene un cumplimiento adecuado porque lo que está haciendo es volver a dar una señal de sobre instalación de estas unidades eso sería por el físico ¿cierto? lo que tú planteas sería por el lado físico por el lado físico por el lado precio y el otro por el lado precio habría que hacer ajustes a la o sea sin tocar los reglamentos digamos porque no se requiere ni cambio de ley sin tocar los reglamentos tendría que haber ajustes al método de cálculo del precio estabilizado de forma tal de de dar una señal que no sea justamente seguir sobre instalando este tipo de unidades ahora el cómo el detalle todavía no estamos viendo pero finalmente o cómo habría que encargar un estudio ¿te fijas? un estudio que aún no encargamos ni sé y no sé si somos nosotros los llamados vamos a encargar un estudio de esa naturaleza lo que nosotros estamos haciendo es poner el punto en el debate público porque la verdad es que como te digo nos ha ido mal en cumplir la competencia y en y en panel de expertos pero el programa lo único que hace es agrandarse y nadie lo quiere ver finalmente en ese sentido Rafael no no me queda muy claro cómo se podría cambiar el tema del precio sin tocar los reglamentos no sé Alexis si tú tú lo ves tan claro yo creo que hay que entrar en el reglamento de todas maneras lo que no quiere decir que no se pueda pero creo que hay que entrar en el reglamento en el 88 bueno bueno por supuesto o sea es un tema que todavía estamos estamos como te digo estamos en las primeras líneas pensamos que que por ahí va el sistema si uno hemos escuchado algunos detractores que nos dicen oye pero cómo vamos a cambiar esta que hay una seguridad jurídica hay una certeza de la inversión etcétera pero también hay que darse cuenta que cuando uno invierte y el todo el sistema de precios está basado en un reglamento también uno debería entender que los reglamentos se cambian si no miren la potencia la potencia también está en una norma técnica y el sistema de potencias hasta acá se propuso cambiar y o sea hay una norma técnica incluso menos que un reglamento entonces nosotros creemos que no solamente está la oportunidad sino que está la necesidad imperiosa de abordar el tema yo creo que se puede modificar yo creo que es más fácil modificar creo que es más fácil modificar el precio porque pasaría por un cambio normativo o reglamentario pero Katy no sé en el tema del físico creo que hay una complejidad técnica creo que para poder hacer recortes como se debieran hacer como lo que estás planteando Rafael yo entiendo que debería ser el coordinador que tenga acceso a a los PMGD y cosa que hoy día no tiene creo que también lo hemos mencionado o sea ni siquiera tiene acceso al PRMT digamos una plataforma de medida que tiene no todos los PMGD están entonces yo creo que el coordinador creo yo no se quiere cumplir ese problema se lo está tratando de pasar a la distribuidora porque un problema coordinar los PMGD digamos la Katy bueno ustedes deben saber Katy cierto un tema de la coordinación del despacho hay un tema también y como no los PMGD en general no se han visto tan obligados a entregar toda esta información en línea que si bien deberían ya no sé tener un operador in situ o poder controlar a lo menos es un poco más más complejo y hay que avanzar en ese sentido si bien soluciones hay muchas no no es al tiro que pensemos que esto es súper caro o imposible no soluciones hay hay mucho tipo de soluciones y también así como hay este tipo de soluciones hay distribuidores que están dispuestas a hacerte ese cargo otras que no lo están entonces acá hay que armar un buen mix que en el fondo permita beneficio para todos exacto exacto mira te quiero leer también aquí tengo mi torpeo por supuesto dice una posible esto es el informe monitoreo de la competencia de octubre una posible solución de largo plazo estructural a los problemas de coordinación de los PMGD sería contar con un operador del sistema de distribución al cual el coordinador pudiera instruir reducción de generación y que luego este traspase esta instrucción a los PMGD que coordine manteniendo las condiciones de calidad y seguridad en su red de distribución pero ojo ojo que ahí sería todavía sin tener visibilidad entonces es muy distinto a lo que existe en transmisión en que tú estás viendo que realmente el coordinado al que tú le mandas a esto lo hace a que en lo que existe hoy en día que en el fondo no tienes no tienes la certeza yo creo que ahí está justamente la pelota que nadie quiere agarrar porque ya hay que implementar algún otro tipo de solución tecnológica eso es en el fondo está bien pero sería una solución implementable técnicamente implementable por el coordinador habría que instruirlo exacto habría que instruirlo y yo también estoy de acuerdo que un paso intermedio que un buen paso sería efectivamente que la coordinación la hicieran las distribuidoras como la hacen algunas digamos creo que Saesa en el sur tiene bastante más coordinación con PMGD que otras distribuidoras y también hay costo digamos que yo creo que para las distribuidoras muchas veces los PMGD desde que partieron esto Rafael Katy de conocernos vosotros también siempre han sido un cacho los PMGD y las distribuidoras siempre han dicho que no están todos los costos que no tienen incentivos que las reducciones de pérdidas no necesariamente pagan esto y claro esto significa incorporar tecnología para incorporarlo dentro de sus sistemas de monitoreo y poder coordinar eso no digo que no se puede hacer de hecho es el camino de hecho se tiene que hacer así si no este tema lo mismo que mencionabas tú Rafael o sea la cantidad de PMGD solares sobre todo que se están conectando o sea la única manera es que sean las distribuidoras que hagan esta actividad digamos y ahí hay temas bastante interesantes que abordar también pero en el fondo más que todo lo que a mí me preocupa es la sobreinstalación en ciertas partes y ahí Alexi vamos de nuevo con la bandera de lucha que si hubiera una buena ley de distribución en que por ejemplo planificara dónde se tiene que instalar más generación distribuida y que sea justo al lado de donde se dan las demandas esto podría conversar mucho mejor pero como la ley de distribución es muy antigua y esto se ha ido armando sobre la marcha también pasa lo que dices tú Rafael en el fondo no conversan unas cosas con las otras además que la ley de distribución hoy día no tiene prioridad no tiene ninguna prioridad ¿para quién? yo creo que yo por lo menos lo que para mí sí para mí para mí tiene 100% prioridad lo encuentro importantísimo y para mí también pero lo que te quiero decir es que no está priorizado dentro del esquema de modificaciones legales que tiene hoy día el ministerio tal cual tal cual por eso te preguntaba para quién no tiene prioridad porque sabemos muchos en el sector que consideramos que una de las cosas más importantes es la ley de distribución concuerdo y a tu juicio ahí un poco de las últimas preguntas Rafael tú también como abogado tuve espacio para no para este año sino para el próximo año espacio legal político para hacer por ejemplo modificaciones como la que estás planteando tú respecto a los PMGD revisar el precio estabilizado revisar el tema de los vertimientos ¿ves espacio al menos para este gobierno? fíjate que yo encuentro que hoy día el espacio si tú si tú quieres el espacio que hay a nivel de congreso es nulo o sea tienes que tiene la ley de transición energética que ocupó el espacio de la ley de cuotas que a su vez ocupó el espacio de la 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 reforma al mercado eléctrico que a su vez ocupó el espacio de lo que usted estaba mencionando de la ley de la ley de distribución eso es solo para que nos hagamos una idea a nivel legislativo ahora lo que nosotros estamos planteando y por donde estamos viendo es que este tema nos requiere modificación legal y es la primera buena noticia la primera buena noticia es que nos requiere modificación legal estamos en la duda si requeriría cambiar reglamento Alexis la Cati dicen que probablemente si requeriría bueno está bien podría ser lo estamos lo estamos pensando lo vamos a estudiar porque te insisto que nosotros ya gracias gracias a Dios no somos los únicos que estamos hablando del tema y hay que verlo y hay que plantearse en la autoridad pero a nivel legislativo nosotros estamos claros que es un tema que no requiere el cambio de ley y que además la agenda está absolutamente ocupada está completamente copada hasta quizás cuánto tiempo con la cantidad de iniciativas legislativas que tiene esta cartera debo decir que me encantó tu resumen de cómo está la agenda legislativa porque en el fondo lo dijiste todo es como que hemos ido saltando de una prioridad en otra prioridad que es más prioridad que la urgente prioridad pasada una cosa así entonces sí y también concuerdo contigo que no se requiere cambio de ley que si bien nos gustaría una reforma a la distribución para que todo esto funcionara mejor de todas maneras para este tema del precio no se requeriría un cambio de ley así que el espacio está en ese sentido es una buena noticia y bueno Rafael Katy me avisan por interno que se nos fue el tiempo volando y que tenemos que dar por finalizado este programa penúltimo programa era un buen tema que lo habíamos discutido pero en realidad no de lleno le dimos un programa completo a un poco a poder revisar los impactos que tiene el estabilizar precio y la posición digamos de no solo de APMEC como decía Rafael sino que claro hoy día una posición mucho más transversal digamos de la industria que es una cosa que se ha visto en este último en este último año bueno por mí encantado cuantas veces quieran yo vengo a conversar con ustedes siempre entretenido verlos y bueno nos vemos en otra oportunidad muchas 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 gracias por tu tiempo poder clarificar un poco más la posición parece muy importante así que gracias muchas gracias y haremos seguimiento de esto el otro año así es muchas gracias Rafael muchas gracias Katy muchas gracias amigos y amigas en este penúltimo programa y nos vemos el próximo la próxima semana próximo martes si Dios quiere ahí en nuestro último programa de Punto Conexión que tengan un buen día muchas gracias gracias conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com DIVOX 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 DIVOX